Te mato a taparte el bicho Así decía Dale que hay que ganar Hay que ganar 5 veces por lo menos 5 veces, a mi me queda una hora para jugar Papi en una hora, en una hora 60 Yo con una hora, contrato y ya tu sabes que con 300 pesos, 2 minutos y lo demás la pongo a fregadillo Ya cayo medio mundo aqui Papi nada, aqui no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Papi nada, aqui no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Echa la mano si no entiendes ni tu Mírate, tirate el pasito de la de Alexander Tu sabes que somos de la calle Ah, pero este cambio de disco Lo que tengo una bazuca en RPD Ay, estoy viendo a mi viejo Y a veces me desinteresa Diablo tipo Que abujito, el que te lavo el carro No, que abujo no Carices Yo como odio, 6-9, yo escucho a hueso Uh, Alexander esta peleando puesta aca Donde estas? Alguien esta abriendo puertas Eso fuiste tu? No, aqui hay alguien Trae el snatch shot Abajo, abajo, abajo Tirate tio Ay bendito Atras mio, atras mio Te matote la meto Matate la meto Lo parte, esta partio, esta partio el de abajo Hay una insta partio Hay una insta partio Nos quedamos sin Tesla Elon Musk Una fuera, una fuera Se quedaron sin que? Sin Tesla Que eso? Tesla Nicola Tesla estupido Ah, pero como que se quedaron sin Tesla Porque mataron a Elon Musk Ah, wow Ay que estupido, matate loco Sabes ese ignorante y no sabes de matemática Espera que necesita chavo este cabrón Destination Mark Y me suelto la maceta, el chavo no tengo Tengo la recaigao Y le tapo un munichon box Caio en el techo Mira donde este huele de bichos lo lanzo Por que? Hay como fucking 5 tipos, mano Hay 5 tipos, hay 5 rows en esta fucking casa, mano Muñeta, mano Por que este huele de bichos tira la caja ahi? Me cago en todo Ave Maria, no puede ser Métale para el llego de una taza de sequía Vete! Sigue 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 La tumba la tumba Ahora vende un equipo y los mata No recargue, no gaste balas Dez para esa pistola Bendito tutorial para el nene Hay uno aquí, hay uno aquí Zumba Moving on enemy Se metió Ay que rico Te la meto, mataste te la meto Te la meto se metió Uy Te la meto se metió Te la meto se metió Te la meto se metió Puey Te la saco Es un tipo de terra ¿Dónde puedo poner la MAC-5? ¿Dónde puedo poner la MAC-5? Acá debe decir la MAC-5 ¿La MAC-5? ¿Así me dicen? Jajajaja Ahí hay unas placas o qué sé yo Ya la cogí Bala Enemy contact Tío, es como una arguillita en la ruedita esa que sigue dando vueltas en el mismo loco Es como el hamster, tú dices Riskkeeper, eso ¿Qué tú vas a hacer? Me voy a caer, pero me da mucho estrés Me salen las canas verdes Así es que es la maestra de la matemática Tres in peace Está arriba, tío ¿Arriba? Vamos allá, vamos a cerrar ¡Uno por ahí! No sigas, no entres y disparas a los locos, pases Cuando estés cerca ¿En serio? Pero tú no viste que estaba al otro lado Él no es el único tipo jugando Me escucho, ¿por qué me escucho? ¿Me escucho? Deja ver Claro Estamos callados, estamos concentrados Un sniper, cuidado, hay un sniper arriba Ten cuidado, arriba Más pa'l lado, más pa'l lado En la prisión En la prisión Por ahí, mira ahí, mira ahí Por ahí Diablo Tío Buena Una mierda, pero bueno Esto es un lodo, hay un experimentario Tico, lo pegas caso, loco Ese es el lodo más o menos al Alessander La mamá y él experimentaron ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Tío, coge tus cosas y matalo. Zumbale, 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 zumbale. Brrrr. Ya tú le disparas. Eso está muerto. Uno por acá. Uno por ahí. Recarga, Jonathan. Recarga, Jonathan. Hay uno por ahí. Este quieto. No, me quito el hit searcher. Diablo pendejo, lo mato. Lo mato y este lo coge. Ojalá que te maten. ¿Eso es aquí o? Sí. No sé si lo deja hasta ahí. Dos. Dos. Por ahí. Hay un satchel en esa casa. Espérate, what? Tipo en esa casa. Hay un tipo en esa casa. Cayó uno, cayó uno. Para que te maten. Pero soy bravo, soy bravo y me tiro. No sé cómo esto es cagado. Y me mató otro que no tiene nada que ver con el party. ¿La unieron uno? No, esta va dentro. No queda ese. No, el otro no. El de flipper. Uno cae al lado. O soy yo. Ya lo maté, lo maté, lo maté. Juanchi Rosario. Ahí hay uno. Este es ese guión. En la casa esa. Donde el tío lo mataron. Tu guiita, cabrón. Ya lo maté. 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 Es un maese. Es un maese. Tírate, tírate. Por allá. Por allá, por ahí. Métete. Por ahí, tío. El otro, hay otro. Tírate. Tírate. Tírate, tirase. Hay otro, cayó otro. Me voy a pa... Shhh... summary. El de flipper. Summás. Mate uno, mate uno ¿Qué pasó? ¿A ti se juega? Hay uno, hay uno subiendo, este, que está ahí, este guía, cuidado Yo, 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 yo estoy en el solo piso Déjame esconderme Las pistolas ya están ahí, papi Hay un montón de pistolas ahí Aquí hay esto, está esto ¿Qué es eso? El hardware, lo cogiste What the fuck, mírate esto Esa no es la, esa Uno abajo Hay uno ahí Lo maté Buena, 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 buena Mira el otro, mira ahí Diablo, me cojo Está ahí ese guía No te vas a salvar de mí, ¿sabes? Tú jodas con Feli y con Jonathan, jodas conmigo Lealtad Acá hay uno, acá hay uno Zumba Moving on, enemy Diablo Vamos a levantar, que estoy en JPA, pero estoy muy plega A ti, ya es Alexander, que ahorita nosotros esperamos los duros Mira, revivona Feli Está ahí, tata Yo no puedo Un momento ¿Eh? Alexander viene cuando eres tú Cuando saltó Me deja morir Buenísima, buenísima Le tienes que cantar a él Chicharrón volado, me va a gastar chicharrón volado Mierda, ¿dónde? Y el fucking Riley no hace un carajo, cabrón En serio JPAIRO, detrás de ti JPAIRO Ay, cómprenme si puede, mano Qué jodienda No tenemos billetes Mira, mira, pero que glutea Para que pueda seguir este Glutea Ay, maldita sea Dame, dame, dame lo chavo, dame lo chavo, dame lo chavo Yo perdí mis pistolas, mano Pero no, no, no has perdido a nosotros Seguimos vivos, seguimos vivos, puñetas Yo compro, yo compro Tengo 18 kills Voy a ti Yo compro pistolas del piso Si llegas a 20 No sé qué te regalo Ay, hay muchas pistolas No, pero dale para la zona Espera, pero ¿y la máscara de gas que había allí? ¿No la cogiste? Yo, yo tengo mascarilla en el bolsillo Guau Por eso tengo una kill Bueno, tío, porque yo la acabo de coger el control Mira, ven para allá, que la gente está allá Tío, cállate la boca No, tengo patos en sol, hermano No lo veo Aquí, aquí por la espalda Estoy por ahí Los maté, los maté 20 kills, papi, 20 kills 20 kills, hija de Sander Tú, porque yo acabo de coger el control No, papi, no Somos la puta hostia Matamos otra pestal El chiquín perre, ya Somos de duro, papi Tiene 4,000 Creo que matamos a Condombo Papi, las tonel están bien, hija de puta ¿La qué? Las tonel Las tonel Ah, sí, yo estoy... Es verdad, yo la tengo Pero estaba viendo y ese es... Dale, dale, dale No, ¿quién es el líder? ¿La de Sander? No, 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 no No, no, lo voy a sacar Pa' ver los kills Y... ¡BIRRRR!